Para hablar un poco más, mi querido coro, Diego Palacios, ¿están por ahí compañeros? Buen día. Hace tres días por ahí, ¿verdad? Hoy, a ver acá. Está tachando, Diego, pasa que te quedás varado por ahí. Ya estamos. Hola, Andrea, hola a toda la audiencia de Venus Media. Estamos nosotros en medio de lo que es el puente San Roque González, que finalmente la información que tenemos hoy, con la que amanecimos hoy, es que no se abre este sábado, Andrea y audiencia. Al final, ¿qué pasó, Diego? Espera, ayer se hizo toda una movida. Venimos desde el jueves esperando esto. Bueno, en realidad venimos desde el primero de octubre. Un primero de octubre donde se iban a abrir 14, no se fueron nuevamente, 15, no se pudo dar. ¿Qué pasa hoy? Bueno, y hoy amanecimos con la noticia de que finalmente no se va a dar hoy posiblemente se estaría realizando esto, la gran reapertura. El día de mañana, que es el Día de las Madres en Argentina, en todo caso el lunes, y la... ¿cómo se llaman los colegas argentinos? Hablan de que recién se podría dar el martes, incluso. ¿Y por qué esto, Diego? O sea, se quedaron en una cosa, dijeron, se hizo toda una comunicación de que hoy a la medianoche. ¿Y qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Y bueno, y es lo que ya viene pasando también desde hace rato. Mucha desinformación. El por qué, la verdad, no hay una razón que se sepa bien, bien, respecto a eso. Pero sí, la idea es ya realizar esto. Hay muchísima gente en lo que tiene que ver en control de migraciones, y ellos están aguardando. Son argentinos que quieren ingresar nuevamente al vecino país, y no pueden realizarlo. Nosotros estuvimos conversando, fue una interna con el intendente electo, Luis It, y él mencionaba justamente que estuvo hablando con autoridades argentinas, y dijeron que la intención es reabrir mañana, domingo, día de las madres, o ya en el último caso sería el lunes. Sin embargo, los colegas argentinos dicen que se podría también estar concretando esto el martes recién. Y vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Nosotros ya estuvimos desde el jueves, desde muy temprana, ahora con todo el equipo de Venus Comunicaciones, y esperando lo que iba a ser esta gran reapertura, que, bueno, va a servir justamente para agilizar un poco el comercio, y de esta manera entonces volver a reactivar lo que tiene que ver con toda la movida comercial y, por sobre todo, económica, turística, para que se reactive toda otra vez la movida. Aquí, sin embargo, autoridades turísticas de Encarnación, de igual manera, ya están totalmente preparados. Si bien por ahí se habla de lo que tiene que ver con el carnaval y esas cosas, por de pronto ya está descartado, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que sobra, ya que eso es una actividad de gran envergadura que conlleva mucho tiempo a organizar. Sin embargo, posiblemente ya está descartado por lo que va a ser este año, y de igual manera la temporada de verano 2021-2022 en Encarnación, se viene con todo, a pesar de las limitaciones que por ahí se presenten. También lo que decían las autoridades es que se va a estar realizando este crecimiento económico, pero de forma gradual. No va a ser un boom, pero por lo menos se va a estar comenzando algo para, de forma gradual, ir reactivando nuevamente la economía. Y esa es la emoción que tenemos aquí desde el puente San Roque González. Nos quedamos un poco sin retorno nosotros. Es por eso que si es por ahí me hiciste una consulta o algo así, no te estoy devolviendo las respuestas correspondientes. Y bueno, por nuestra parte, entonces, agradecidos por Encarnación y toda su gente, la gente de migraciones, aduanas, la Fuerza Armada que nos recibió, nos rató de la mejor manera, y bueno, nuestro trabajo. Entonces, vamos a seguir nosotros recorriendo la ciudad de Encarnación, hablando un poco con los comerciantes y demás, para saber un poco su postura ante esta postergación ya bastante larga de lo que es la reapertura del puente San Roque González. Andrea, compañeros. Gracias, Diego. Bueno, lastimosamente se quedó sin retorno. Le quería preguntar qué sienten los encarnacenos, ¿verdad? Los que estaban todos ahí, el comercio fronterizo esperando este día desde ya hace tiempo, ya pasaron 16 días desde que nos decían que un primero de octubre, un poco más, 20 días creo. ¿Me escuchas ya, Diego? Hola, Diego, ¿estás ahí? Ahora sí, Andrea, es un poco difícil acá el tema de la comunicación. Sí, estás en la mitad mismo. Las señales y demás. Diego, consultita, ¿qué dice el pueblo encarnaceno? ¿Qué dice esa gente que estaba esperanzada? Yo creo que a partir de ahora la esperanza ya pasa para un lado y lo que empieza a florecer es la tensión, ¿verdad? Porque ya todos los días nos prometen, nos prometen. Están jugando con nuestra ilusión. Es así, ellos manifestaban ya su... La paciencia se acabó, Andrea. Ellos quieren que esto se reactive, ya se reabra, ya. Porque, bueno, como bien es sabido, si esto llega a concretarse ya mañana, el lunes o el martes, una vez reabierto el puente, se estaría nuevamente reactivando la economía, pero de forma paulatina. No va a ser tampoco así un boom, ¿verdad? Pero el punto es empezar, iniciar para que de esa manera el próximo año se pueda avizorar un poco mejor, ¿verdad? Porque recordemos que ya hace prácticamente dos años más o menos que esto está así, los comercios de aquí, prácticamente escaso movimiento, es por horarios y demás, y ellos manifiestan su inquietud ya y ya no quieren saber nada de aplazar la situación. Respecto a lo que tiene que ver con el carnaval y demás cosas, por de pronto está descartado. Está descartado teniendo en cuenta el tiempo que sobra y es un evento de gran envergadura que se estaría... Se tiene que organizar con mucho tiempo. Y, bueno, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con lo económico, auspicios, la organización y demás, se está descartando ya eso. Sí, de igual manera, el verano 2021, la gente de turismo y de la gobernación, municipalidad y demás, están igual preparando todo lo que tiene que ver el acceso a la playa San José, actividades, diferentes actividades recreativas, artísticas y demás, para de alguna forma tratar también de solventar un poco los gastos, teniendo en cuenta la temporada de verano, ¿verdad? Pero sí, el carnaval, el corso y demás, descartado para lo que va a ser este año. Pero sí, las demás actividades, con todos los protocolos de sanidad, precios accesibles y demás, para que la gente pueda venir a Encarnación nuevamente y disfrutar de esta hermosa ciudad de Andrea, compañeros. Totalmente, Diego. ¿Quién ya confirmó que es probable que no se realice el carnaval en Encarnación, no? Estuvimos conversando con Luis y él justamente nos decía eso, como ya te mencioné, de forma interna nada más, él está por la capital, está por Asunción, y nos estuvo comentando eso, que ya prácticamente se ve como algo imposible realizar el carnaval este año, teniendo en cuenta los puntos que te dije, el tiempo, la envergadura que tiene esta de evento, la organización, y por sobre todo lo que tiene que ver con lo económico, el dinero, auspicios y demás. Sí, totalmente. Qué pena, Diego, ¿verdad? Porque estamos hablando de que en Río de Janeiro sí se va a estar realizando uno de los carnavales más grandes, y acá por una cuestión de protocolos, de decisiones desde el Ministerio de Salud también, si se pudo hacer el partido de la APF, por qué no hacer en Encarnación un carnaval con los protocolos sanitarios, se sabe que hay camarotes ahí, cada marca tiene su espacio, que cada marca ponga un guardia, que cada marca ponga a alguien encargado de poder controlar y que se haga esta fiesta, porque te estoy hablando no solo de la farra, te estoy hablando de la movida económica, así como decías, productores, modistas, escenógrafos, bailarines, coreógrafos, o sea, hay un listado de artistas que vienen, que están siendo golpeados ya hace dos años consecutivos, y triste la situación que se puede dar hoy por hoy, ¿verdad? Así que qué mala suerte, Diego, para toda esa gente que hoy está esperando ansiosa nuevamente, ese cruce, volver a ver a tu familia, poder estar ahí estrechando los abrazos, que sinceramente por WhatsApp ya no da gusto, videollamada ya no pega. Así que ojalá, Diego, pronto tengamos otra vez un enlace y estemos hablando de noticias ya positivas. Diego, por de pronto, ¿se van a quedar hasta el martes o cómo van a hacer con el equipo del Grupo Venus Comunicaciones? La intención es recorrer un poco más y hablar con comerciantes para saber también su punto de vista respecto a esto, a ver qué medidas pueden tomar también, si de por ahí los gremios tienen la intención de apurar, hacer alguna que otra movilización o cosas así, queremos saber su punto de vista y vamos a estar recorriendo por lo menos hasta el mediodía y ya para posterior volver a Asunción. Y esa es la intención, esa es la hoja de ruta hasta ahora, a no ser de que a Coro se le ocurra alguna que otra idea ingeniosa por aquí. Gracias, Diego, te envío un abrazote gigantesco. Igual para ustedes, saludos.